¿Dónde tomaste Pedro? 11.000 y 1.000. ¿Dónde tomaste? 11.000 y 1.000. 11.000 lo que vale 12.000, 13.000. 11.000. 200, 500, 700, 12.000. 12.000, 500, 500. 12.200 enfrente. Largue despacito nomás. 12.200. 12.200 lo que pisa, tanto la vaca, tanto el ternero. 12.200, 500, 500, 700, 713. No, 12.701. 12.700 pesos 2 y vendo un corral con los y en el otro. 12.700, 13.000 te espero, 13.000, 13.200, 13.200, 500, gracias igual. 13.200, 1, 13.200 pesos 2, 13.200, 500, 500, ¿dónde? 13.500, 500, 700, 13.500 arriba va la oferta. Un corral con los y en el que entra. 13.500, 1, 502, 13.500 pesos y vendo. ¿Te espero, Fernando? No, gracias igual. 13.500, 13.500, 700, 714.000. 14.000, gracias igual. 13.700 enfrente va, 701, 702, 13.700, 800, Walter. Gracias igual. 13.700, 1, 702, 13.700, 800, 900, 900 no, 13.800. Por otro lado está la oferta. 13.800, 1, 802, 13.800 vendí. No espero y vendo, 13.800 y vendí. Daniel, ¿qué querés? ¿Uno o dos corrales? Un corral para Daniel Gatti, 13.800. 11.500, 512, 200, 12.200. 500, 700, 13.000. 13.200, 13.500. 13.200 arriba. Dale puerta, por favor. 13.200, 200, 200, 200. Vendo un corral con así un al otro. Vaca con cría y preñada de vuelta. 13.200, 13.200, 200, 200, 200. 13.200, 500, 500, 700, 714. 14.200, 14 abajo, 14.1, 14.2, 14.000 y vendí. Te espero, Walter. 14.000 y vendí. No más, 14.000 pesos y vendo. Fernando Hernández, uno o dos corrales, Fernando. Un corral, gracias, Fernando. 15.000, tomé, tengo, con la apertura y va. 200, 500, 700, 12.500. 700, 13.000, 13.200. 13.200. Te espero porque el vali son 13.200, 500. 500, 700. 13.500. ¿Quién me llamó? 13.500, 500, 500, 500, 500, 500. Walter, 700. 13.500, 1. 1, 13.500, 2, 13.500 lo que pisa vendo. No más una, no más dos, no más tres. 13.500 y vendí. No más. Para Fernando también, 13.500. 200, 500, 700, 16. 200, 16, puerta Leo. 16.000 pesos a mil. 16, un corral vendo, eh. 16.000 y mi. 16.000 y mi. Muy buena vaquillona inseminada. 16.000 y mi. 16.000 y mi. 16.000 y mi. 16.000, 16.000, 200. 200, 500, 500. Cambio, sí. ¿De cuánto querés? 300, 400, 500, 600, 300, 800, 900, 17, 17, 100. No, 17.000. 17, 1, 7, 2. 17.000 y vendí. Espero, Walter. 17, 100. Las negras que largué. 17, 100, 200. No, 17, 100, 1, 100, 2. 17, 100 y vendí. 17, 100 y vendo. No espero y vendo. 17, 100. En la parentela queda, che. Ignacio, 15.000. 15.000. Dale puerta, dale puerta porque hay una que está enojadita. Dale puerta, dale puerta. 15.000. 15, 200. Ya voy, ya voy. 500, 700, 16. 16, 200. Estoy con Walter. 16, 200. Ya voy, Carlito. 16, 200. 500. No, 500 te toca, Carlito. 16, 500. 500, 700, Walter. 717. No, 16, 700. Las coloradas vendo. 800. 900. 900. 917. No, 16, 900. Las coloradas. Va uno, va dos. 16, 900. Las coloradas vendo. 17, 17, 100. 200, 300, 400, 500. 600, 700, 800. No, 17, 700. 1, 702. 17, 700. Las coloradas vendo. No más. Señor Walter Paoli. Muchas gracias, Walter. 15.000. 15.000 pesos. 1,000. Dale puerta, Leo, por favor. 15.000. Tomé prenda. 15.000 pesos. 1,000. 200, 500, 700. 16, 16, 200. 500, 700, 17. No, 16, 700. A mi derecha van las negras inseminadas. 16, 700, 1, 702. 16, 700, 800, 900. 900, 917. 17. No, 16, 900 allá. 16, 900, 1, 902. 16, 900 y vendí. Te espero. 16, 900 y vendí. Para Ignacio, 16, 900. Gracias, te agradezco. 10, 500, sí. 10, 500, tengo lo que va a 11.000 y arriba. Dele puerta nomás. 10, 500 y 500. Mire qué ternera, qué futura madre se lleva. 10, 500 y 500. 10, 500 y 500. Varias manos en esa planta. Se llevan un futuro bien espectacular. Hay que esperarlo un poquito. Buscarle un buen servicio. 10, 500, 600, 700. 700, 800, 900, 900, 11.000. 11, 200. 11, 200, 300, 400. No, 11, 300 arriba. 11, 300, 1. 302. 11, 300 y vendí. No espero. 11,000. Estoy con vos. 11, 300. José Rivas, 11, 300. 10,000 pesos, 10,000. Dale puerta. 10,000 pesos, 1.000. 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 1 o 2 corrales vendo. 15 son las terneras. Lote 12 estoy vendiendo. Lote 12. 10,000 pesos, 1.000. 10,000 y 1.000. 10,000 y 1.000. 10,000 pesos, 1.000. 10,000 y 1.000. 10,000 pesos, 1.000. Un corral con un sinal lote. 10,000 1.000, 10,000 2.000, 10,000 3.000. 10,000 las terneras vendo. 10,000 100. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 700, 800. No te veo, José. 800, 900. No. 10,800 a la izquierda. 10,800, 1,800. 2, 10,800. Te espero, Roberto. No. 10,800 pesos y vendí. Don José Rocco, muchas gracias.